y yo sé que están 16 en la pared de ciegas les corrieron, quítense a chingadoso madre y luego el policía que estaba quedando en el tanque ese no pueden entrar, que no podemos entrar y fue tu pinche madre, levantaron con el que arrope el corredor le quebraron la espina dorsal inmediatamente a patadas y le dieron un culatazo y le quebraron la espina dorsal, le decía ruedas otro día yo mi humo negro, le decía ruedas y él era, el cabrón no, que no, hijo de pinche madre y luego la polingrame estaba quedando de allí a todos los presos es el presidente de Estados Unidos él tiene que estar en la Casa Blanca el 24 me soltaron el 20 a mí ¿y si acá no se quedara tiempo? no, pues yo me vine, me fui para Tijuana y el 24 tenía que estar en la Casa Blanca cenando con los buches la policía me estaba cuidando que iba a llegar, usted no se preocupe el 24 acaba de hablar el bucho ya no es nada, el chico ya chingó su madre el viejillo grandote y Karen acaban de hablar con nosotros no, yo allí por que se nos hablaron conmigo no se preocupe el 24 el 24 vamos a ir como el 21 de la noche porque tiene que estar el 24 aquí en la Casa Blanca cenando con nosotros no se preocupe Estradita el que lo agarró ya lo acabamos dejamos tenía un balazo le metí yo dijo el bucho grande bueno ¿el mismo? me dijo a mí yo estaba bien contento y luego de pronto estaba dormido cuando ya estás en la libre me soltaron me llevaron me llevaron me llevaron me llevaron me llevaron la migración a mí nomás los otros me llevaron me llevaron me llevaron las patas las manos y diciendo de Dios a la gente una migración y luego llegué por mi sombrero y estaba en el paso Texas yo tenía 85 años cuando me fui a Tijuana yo no sé si iría por mí yo no sé me soltaron yo que quería salir yo quiero Casa Blanca yo duré 7 meses preso mejor acá en el valle y dije no me vale mal yo quiero Casa Blanca ¿y no cantabas ahí adentro? pues los policías ¿cuál le cantabas? pues querían que le cantara la reja no matan que la chingar me iba a salir de comer ¿y ya si te sabes esas? sí ¿cómo va la de la reja no matan? si hasta en mi propia cara coqueteabas mi vida ¿qué será a mis espaldas y yo preso por ti? unos guardias me han dicho que ya tú andas perdida y que ya ni te acuerdas lo que fuiste de mí ¡ay! qué rumbo tomaste mi vida qué puerta tu paso se abrió qué luna te espera angustiada oyendo mi nombre oyendo mi voz qué labios te cierran los ojos los ojos que a besos cerré y auroras que son puñaladas las rejas no matan pero si tu maldito querer si hasta en mi propia cara coqueteabas mi vida no ya está todos los tanques a huevo se rompo y que te gritaba la raza un putito no que nos soltara mira mira todos los que me molestaban a mí se quedaban viendo los que los mandaron como a siete por vida pero se ha dado a otro estado porque me molestaban a mí si puede ser cierto que se quedaba viendo mal un cabrón de los perros es cierto yo estaba en un tanque donde había 71 presos cuando salí yo los solté a todos con un huevo porque la policía me dijeron hay una orden que usted ya está libre se va para la libre usted puede soltar a quien queara a todos o nadie entonces los que me molestaban ustedes se quedan por vida cabrones ustedes los solté a las chicas iban conmigo ustedes se quedan porque me graban muy mal por vida cabrones yo solté como a diez nomás